bienvenidos amigos del canal de rinconcitos de lagos de moreno pues mira ahorita ya lo sacamos de aquí de lo que fue el molde donde lo estuve horneando durante 45 minutos a los 50 pues ya lo retiré de la lumbre con bien abierto bien poquitito casi nada de fuego para que no se me quemaran lo que era y la parte de abajo miren entonces ahí está el molde ya quedó el la rosca el pan lo dejé enfriar también como 45 minutos miren pues procurando que no se me quemara lo que era el la pasta se infló bien mucho también cuando ya lo estaba cociendo pero miren así quedó les digo a mi gusto y a mi forma de hacer las cosas así quedó y pues está muy bueno está muy dulce está diferente y es lo que me gusta lograr algo diferente que llame la atención pero aparte que me guste a mí también y que se ha hecho con pues primero con mucho gusto porque fue lo que se me antojó y segundo pues que si se me logre les digo ahí está ya está desmoldado y esta fue mi rosca que les presenté hoy en riconcitos de lagos de moreno antojándoles lo que se me antoja a mí y diciéndoles cómo hacerlo y pues con esa actitud con saludo para la gente que me mandó hoy vídeos es para giovanni y para jorge luis de belén del refugio en jalisco también de acá de la chona a giovanni que es también de jalisco pues para ellos dos el saludo de este vídeo y casi festejando los cuatro mil suscriptores también para mi amigo alan arroyo que ahorita estuvo platicando conmigo y pues aquí miren haciendo el vídeo de la finalización de de lo que es mi rosca del antojito de rinconcitos de lagos de moreno y un saludo para toda la gente que ya nos conoce que ve mis vídeos y si por primera vez ves mis vídeos pues no está de más que me regales un like que te suscribas y pues que sigas con nosotros aquí en el canal saludo también para mi ahijado eric de cari loza o carlos lozano que está allá en eeuu es mi ahijado y pues un fuerte abrazo y saludo para él y pues miren aquí festejando los cuatro mil suscriptores nos faltan ocho suscriptores así es que si ves este vídeo y te nos quieres apoyar suscribiéndote al canal pues muchísimas gracias pues también sería bonito que formarás parte de los suscriptores para llegar a los cuatro mil bueno pues para ellos este vídeo y un agradecimiento muy especial para toda la gente que ha estado con nosotros desde el principio y sigue con nosotros que estén bien y pues hay que ser agradecidos también con dios porque nos deja saber que podemos llegar a los cuatro mil al fin al principio yo decía que me conformaba con poquito que cuando menos alguien me siguiera no sé unos 100 suscriptores o 50 pero todo lo que se ha ido logrando esa base de de porque la gente ha querido compartir sus vídeos porque he tenido el medio de de hacer vídeos con la gente porque dios quiere que se haga y les digo casi nada de mis vídeos es planeado todo es porque pues está la oportunidad estamos bien está el tiempo y pues hacemos los vídeos depende el estado de ánimo en que estemos pues es cuando se hacen los vídeos casi siempre encuentro gente agradable que salen mis vídeos y pues eso también me fortalece porque siento que pues son parte del canal y nos vamos formando juntos bueno pues un saludo para todos mis hermanos para mis primos para mis tíos y toda la gente que conoce rinconcitos de lagos de moreno también un saludo especial para pedro cita y su familia que esté bien es mi sobrina también le mando un saludo porque ella también comenta en los vídeos bueno que estén bien y gracias